Adrián, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Por suerte, con un poco de ansiedad buena por el evento de hoy, que la verdad que es como bastante único a nivel personal y conservando toda la humildad, también diría casi a nivel provincial. Claro. Bueno, lo importante es que ya sabemos que hay una ansiedad que es buena para nosotros, porque si no ya la ansiedad está como visto ahí, rara que no. Bueno, hay una ansiedad que está buenísima, pero no es el tema que vas a hablar y vas a estar trabajando en el día de hoy, que tiene que ver con la manipulación y la dependencia emocional. ¿Estos dos términos van juntos? ¿O querés que arranquemos por qué es la manipulación? Dale. Sí, a ver, es posible que a veces la dependencia muchas veces pueda ser el efecto de una relación con muchos tintes de manipulación. La dependencia emocional igual tiene un título que para mí está un poco errado, porque en realidad nadie puede ser independiente emocional de nadie. Vivimos en un estado relacional constante y las emociones son, al final de todo, la expresión individual de un efecto relacional entre las personas, entre yo y una película, una obra de arte. Siempre es un efecto relacional. Entonces, la independencia emocional como tal no existe. De hecho, tengo entendido, Adrián, que el que nos hace persona en el sentido propio es papá, mamá o quien está criando ahí, ¿no? Sí, tus figuras de referencia, aquellos que son tus tutores, que en general es la familia, a veces no es la familia, son otras personas. Totalmente, sí. Entonces, por ahí la dependencia tiene como, se llama así a nivel veloz, ¿sí? Para organizarlo, pero en realidad vale la pena pensar que no existe tanto la independencia emocional. Porque está el ideal de, yo quiero ser independiente, que no me afecte nada, tomar las decisiones por mi cuenta, no depender de nadie. Y suena bien, pero no es algo muy real, digamos. De hecho, ni siquiera es beneficioso para la salud. Totalmente. Porque la vida, la salud mental es en relaciones, en contextos, en comunidad siempre. Ahora, a veces la palabra manipulación da, ¿no? Como miedo, da como incertidumbre. Y en realidad, recién lo que veníamos hablando atrás de cámara con Adrián, era esto, ¿no? ¿Hay alguien que se salve de ser un manipulador? ¿Todas las personas pueden ser manipuladoras? ¿Hay personas que según su estructura lo son más o lo son menos? Mirá, yo lo que, un poco también lo que vamos a hablar en la tarde, con mucho más ejemplos, con mucho más tiempo en el teatro, es explicar que en realidad la manipulación es una variable relacional que está en todas las relaciones humanas. En mayor o en menor medida está. Por ahí, son otros factores los que nos interesan a la hora de entenderlo. Uno es la intensidad, otro es la duración, otro es el objetivo, otro es el tipo de relación que hay detrás, el contexto que indica. O por qué necesitamos vincularnos mediante una manipulación. Y sí, porque en realidad, a veces la manipulación es como el recurso que utiliza la gente como medida de negociación. A veces, muchas veces, como no funciona. Todos nosotros tenemos que estar, cuando vivimos en sociedad, tienes que estar constantemente adaptándote y aceptando tu contexto y a los otros. Porque ese es un poco el trabajo de convivir, adaptarme, adaptarme, adaptarme. Pero algunas personas prefieren tener otra regla. No adaptarme yo al contexto, sino adaptar todo el contexto a mi necesidad. Y en eso se incluyen a las otras personas, por ejemplo. Ahí empieza a tener la manipulación un peso mucho más importante y una relevancia hacia la salud mental que a los terapeutas nos interesa mucho más. Entonces, qué sé yo, por ahí lo que hablábamos también hace un momento, y un ejemplo que yo siempre le doy a mis alumnos, imaginemos dos padres que tienen dos hijos que todos los mediodías tienen que hacer que coman verduras. Esto es un dilema nacional, histórico. Entonces, ¿qué hacen estos padres? ¿Una asamblea, un quórum, votaciones, democracia? No, toman diferentes medidas. Y a veces los padres toman medidas que tienen que ver con la persuasión, con la mentira, con la manipulación. Decir que no tiene verduras y tiene. Licuar la verdura para que no se perciba el sabor. Constantemente estamos con ese juego, pero hay un objetivo que es nutrir a un hijo. Porque yo como tutor entiendo que eso lo necesita. Ahora, cuando el objetivo es el control en sí mismo, cuando no hay un beneficio posible, cuando es una instrumentación total del otro, ahí la manipulación comienza a tener un peso también mucho más relevante para la salud mental. Claro, y ahí cuando encontramos una situación de un manipulador, una manipuladora, en este caso, que tiene peso para la salud mental de la otra persona, ¿por lo general esa persona es consciente de lo que está haciendo? En parte sí. Sí, en parte sí. Porque, viste, el famoso amigo, amiga, date cuenta. Viste, lo que yo siempre le explico a mis alumnos es, tu amigo, tu amiga, ya se dio cuenta. Ya lo sabe. Ya sabe que esa persona la pone ansiosa, que esa persona le miente, que esa persona le dice una cosa y después hace otra, le cambia los argumentos constantemente, te inestabiliza. Tu amigo, tu amiga ya lo sabe. El problema es que saber de algo no significa que lo puedas resolver. Porque los problemas humanos están basados en la experiencia humana. Y no solamente es cognitiva, sino que también es emocional y es pragmática. Y aquí, Adrián, me parece súper interesante, ¿no? Esto que uno sabe, pero no lo puede controlar, no lo puede manejar. Entonces, desde este lugar, ¿cómo nos ocupamos más allá de una terapia? Sí. Para que en el día a día nos sea más fácil, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener o qué nos aconsejarías vos? Una cosa que yo aconsejo constantemente, uno, por mi oficio y segundo, por mi orientación específica. Yo soy terapeuta de familia y pareja. Claro. Me dedico a esto, ¿no? A la comunicación, a las relaciones, a la construcción de los vínculos. Una cosa que yo hablo con mis pacientes, como a grosso modo, como un consejo generalizado, es no te quedes solo. Claro. Es posiblemente el camino más sencillo y a veces más complejo que podemos tomar. No te quedes solo no significa ponerte en pareja. No te quedes solo significa ubicar una o dos personas en tu vida, en las que confíes y sientas que te dan tranquilidad y aferrate a esas personas. Hablá con ellos. No te quedes con esta idea, con esta duda de lo que me dijo está bien, lo que hice está mal. Comunícalo. No desde la queja de está todo mal, no me gusta. No, sino desde realmente sentir que necesitas ayuda y dejarse ayudar, que no es para nada fácil. Sí, sí, sí. Entonces, si hay algún camino posible para la construcción de la salud mental, en familia, en pareja, en comunidad, que es un poco lo que nos tiene que interesar, trascender del modelo individual, ese es el camino. Claro. No quedarse solo. Y la búsqueda de qué sucede con uno mismo también, ¿no? Eso te parece que es importante, Adrián, más allá de lo vincular y todo. Digo, cuando uno puede llegar a hacer un trabajo y estar medianamente equilibrado con uno mismo, bueno, desde ahí creo que se puede brindar desde otros lugares. ¿Te parece que es así? Sí, básicamente. Bueno, eso vale mucho la pena principalmente para diferenciar algo. Si yo estoy pasando por una relación de pareja que tiene estos tintes de manipulación y de dependencia, algo que vale la pena es pensar, ¿esto es una constante en mi vida o es una novedad? Nunca me había pasado esto. Cambia mucho en la historia de la persona si cada vez que yo me relaciono con alguien, algo de esto aparece. Claro. Es muy distinto a, mirá, nunca me había pasado y con esta persona me pasó esto. Mira. Porque las parejas cambian. Y sí. Las parejas te hacen cambiar. Está el mito como de vos, tu pareja te tiene que aceptar tal cual sos. Y no. No, dudemos un poco. Totalmente. La pareja tiene que ayudarte a crecer. Si no, no tiene sentido. Para los adultos, la pareja para los adultos es el equivalente de la familia para los niños. Claro. Tal cual. Entonces, es un espacio en donde vos necesitas construir, cambiar, explorar, experimentar, crecer. Bien. Entonces, si nada de eso está pasando, si construís relaciones en donde siempre aparecen estas variables de manipulación y demás. Si cada vez que instaurás incluso una amistad, porque esto no solamente pasa en las parejas. Seguro. Pasa entre amigos, pasa con la familia, por sobre todo, que a veces pensamos que en la familia nada de esto ocurre. si tenemos el mito de la buena familia. No, es un lugar peligrosísimo. Ahora el tema es que... Yo le mando un saludo a mi familia, pero es la verdad. No, por supuesto. Mi familia, la de todos, es un lugar peligrosísimo. Nadie quiere hablarlo, pero es la verdad. Pasa que ponerlo en palabras es como lo complejo. Claro. Entonces, bueno, para todos esas preguntas, dudas o situaciones, existe la terapia. A veces cuando no existe la terapia, que está bien que no exista para todas las personas, que no todos tal vez lo necesitan, yo siempre avalo esa posibilidad lo que no puede ocurrir es quedarte solo y no preguntarte nada. No comprender tu historia. Perfecto. Por donde vos quieras, por un libro, por una película, pero si nada de eso pasa, si no aprendiste lo que pasó en esa historia, ya sea con tu familia, con tu pareja, las cosas se van a repetir. Excelente. Adrián, todo esto es lo que van a estar conversando. Entonces, ahí me imagino contacto con el público y todo, ¿no? charlando. Sí, lo que inicialmente era un seminario para profesionales y estudiantes, lo he reformulado un poco a una transmisión, de hecho, no sabemos cómo llamarlo. Ah, mirá. No sabemos si es un show, no sabemos si es stand-up, no sabemos si es clases. Algo es. Saben el tema, que es importante. Es un encuentro, es un encuentro para hablar de salud mental, llenando, tenemos la suerte de que, hablo en plural porque también hablo de mi equipo, que es el Círculo de Estudios Sistémicos, somos un estudio que trabaja sobre terapia familiar y de pareja aquí en Jujuy. Bien. Es un encuentro que la verdad es que estamos muy sorprendidos gratamente porque es llenar un teatro como expresión de que a la gente le interesa la salud mental. Perfecto. Y es un trabajo en conjunto entre la universidad, entre la Secretaría de Salud Mental, entre nosotros y es gratuito y es un espacio de prestigio y me puedo considerar con mucha humildad un profesional calificado. Entonces, me parece que es un encuentro de calidad humana y de contenido también y institucional. Entonces, me parece un gran evento. Qué bueno. Me encantó, me encantó escucharte. Así que, ahí está entonces todo lo que se va a estar trabajando desde ahí. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana del 4. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.